Televisa presenta 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 Te avecrina analnis Televisa presenta Teilvisa presenta para informarle que el joven Raúl Abascal dejó una carta para usted. ¿Una carta? Sí, licenciado. Esta madrugada encontraron su cuerpo en la playa. Todo indica que el joven Abascal se suicida. ¿Raúl Abascal está muerto? No se me hace fácil olvidar Déjame pensarte una vez más Regresarte... Me parece Raúl se suicidó. Dios santo. Y ahora debo identificar el cadáver. Dejó una carta para mí. Voy a ver a mi hijo y salgo para el aeropuerto. Ya lo oyó. Su hijo quiere divorciarse de mí. Abandonarme como lo hizo su madre. Nos va a dejar solos a mi hijo y a mí. Todo por culpa de Aymar. ¿Qué voy a hacer, don Elisa? No te preocupes, hija. Las cosas no van a terminar como Nicolás piensa. Esa no es la educación que le di. Él va a tener que responderte como esposo y como padre. Ya. Desde luego, Valeria no podrá participar en el certamen de nuestra belleza. Pero tendrá la misma preparación y disciplina que todas las concursantes. Hay que moldear su cuerpo en el gimnasio. Sesiones especiales con el maestro de desarrollo humano. Para trabajar su autoestima. Y lo más importante de todo, tiene que ver a la psicóloga. Para que le ayude a recordar quién es y que recupere su confianza. Va a ser un trabajo fascinante de transformación. Y tú te vas a encargar de llevarle todas sus rutinas y me vas a mantener informada de todos sus avances. Ay, no sabes cómo me entusiasma todo esto. Vamos a hacer de Valeria una mujer nueva. Solo hay algo que quiero preguntarte. ¿Por qué haces esto? ¿Nunca oíste eso de hoy por ti y mañana por mí? Hace tiempo alguien hizo lo mismo conmigo. Y ahora me toca corresponder a la ayuda que recibí. Bueno, por lo pronto que le hagan un estudio fotográfico y cuando esté transformada le haremos otro para ver su cambio. Perfecto. Valeria, ven conmigo. Te vamos a hacer unas fotos. ¿Me van a tomar unas fotos a mí? Ay, sí. Vas a ver lo linda que eres tú también. Ven, vamos. Gracias por tu apoyo, Lupita. Sigues siendo una reina. Bueno, pues menos mal que solamente fue un susto y que usted está bien. ¿Pero qué le pasó, don Eliseo? ¿Cómo se atreve a venir a mi casa a faltarle al respeto? Cuando yo viví en el paraíso nunca le faltó al respeto a su casa. Ya hablé con él, hija. Pero ya sabes cómo es. Siempre quiere ganar en todo. Ay, hija, la verdad es que me da mucha pena. No, el que debe tener vergüenza es él. Pero yo le voy a enseñar a ese señor cómo se respetan las mujeres. Siempre fue evidente y nunca le falté al respeto. Pero ahora sí me va a escuchar. No va a venir a hacer escándalos a mi casa. Aymar, Aymar. Lo que teme María Teresa es que Eliseo le cuente a Nicolás lo que pasó y él se moleste todavía más con ella. No, señora. Usted ni se preocupe por eso. Capitán, le tengo que contar que vi a Nicolás en México. Sí, me lo dijiste. ¿Pero qué pasó entre ustedes? Te aconsejé que te alejaras de él. Sí, sí, sí. Seguí su consejo, pero la Virgen de Guadalupe me hizo el milagro y me lo puso de frente. Y agárrense, porque me prometió que se iba a divorciar de Karina para casarse conmigo. Qué feliz me haces con esa noticia. La verdad es que esta vez lo escuché sincero. Y eso sí, le dije que mientras estuviera casado nada que ver conmigo. Pero no sé por qué, pero siento que ahora sí vamos a ser muy, pero muy felices. Me alegro mucho por ti, hija. Pero ahora te tenemos otra mala noticia. No, 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 no. Malas noticias no. Después de lo de Nicolás no hay malas noticias, no puede haber. Sirenita desapareció. Leonardito. Cuando fui a la villa te encomendé a la Virgen de Guadalupe. Ella sabe cuánto te quiero. Es un angelito. Siempre está así, dormidito. ¿Cómo que siempre está dormido? Es lo que hacen los niños de esa edad. Nada más comen y duermen. Nicolás, tenemos que hablar. Será después, Karina. Ahora tengo que salir. Te encargo mucho a mi hijo y quiero que lo cuides tú, que para eso eres su madre, ¿entendido? Dame mi bebé. Chiquita. Mi amor. Dame mi bebé. ¿Discutieron? Peor que eso. Nicolás me acaba de pedir el divorcio. Ya va a empezar. Toma, toma, toma. Toma. No se me hace fácil olvidar. Déjame pensar que una vez más regresar de noche a convertir... ¿Me pueden explicar de qué se trata? Llego a mi casa y siento como si lo hubieran violado con un balazo. Y allí, ahí está la prueba en la pared. Y por otro lado me voy tranquila pensando que van a cuidar a Sirenita y me dicen que desapareció. Y no hay duda. Esta es obra de las cacatúas de las Rosenberg. Así que doble motivo para ir al paraíso. No, hija, no. Cálmate, cálmate. Esta vez las Rosenberg no tuvieron nada que ver. ¿Qué dice? El capitán dice la verdad. El causante de que Sirenita se fuera es mi hijo David. ¿Qué le hizo, David? Le destrozó el corazón. Sirenita vio a David besándose como otra mujer. Le reclamó y David le dijo que no la ama. Por eso creemos que se fue. Nadie la ha visto. La hemos buscado por todos lados. Pobre de mi amiga. Porque otro de los bravos tenía que haberle roto el corazón. Pero eso sí, así la tenga que buscar abajo de las piedras la voy a encontrar. No pienso quedarme de brazos cruzados. David ya dio aviso a las autoridades. Ya la están buscando. Yo tengo que ir a entregar mi proyecto y por ahí voy a buscar a David. Estoy muy preocupada por Sirenita. Voy a ir a la iglesia a ver si el padre ya sabe algo. Vamos, la acompaño por el camino. Gracias. Cuídate, hija. Sí. Virgencita. Por favor, te pido que esté bien, Sirenita. Me muero si le pasa algo malo. Ayúdame a encontrarla, por favor. Ayúdame. Te lo dije. ¿Cuántas veces te lo advertí? Que cuidaras al niño. ¿Y qué lograste? Que Nicolás te pidiera el divorcio. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Ya, Luisa. Ya, cállate. No estoy para escuchar tus sermones. Pues lo siento mucho, pero ahora me escuchas. Eso te sacas. Por andar de rogona detrás de David. Parece mentira que, por un capricho o por pura calentura, estás echando a perder todo lo que habíamos logrado. Mira, Luisa. ¿Qué? ¿Qué te pasa? Ay, 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 ay. ¿Qué tienes? Ay, me duele el vientre. A ver, ven. Ven, ven, ven. Cálmate. Cálmate. Recuéstate. Hace días que vengo sintiendo este dolor, pero no le había dado importancia. Pero ahora el dolor es más fuerte. Es como... como si me estuviera quemando por dentro. Pero pues hay que ir al médico de inmediato. Mira, esos dolores no son normales. Debe ser una secuela del parto o algo. Un motivo más para odiar a ese escuincle. Tranquila, tranquila, tranquilo. Perdóname, pero tú estás muy rarito, Lucio Trinidad, ¿eh? Y espero que no sea lo que estoy pensando. Porque entonces sí, Lucio Trinidad, vas a conocer quién es tu carmelita. ¿Y qué es lo que estás pensando? Como si fuera tan raro saber lo que le pasa a un hombre cuando anda tan raro como tú. Pero don Andes de Coscolino, ¡me vas a conocer! Válgame Dios a mi edad, por favor. No, carmelita. Si contigo apenas puedo. Lucio. Lucio. Busca aquí, Lino, que me tenga lista la camioneta. Tengo que llevar a Karina con el médico. Sí, sí, señor. Y tú cuídame al niño, por favor. Sí, sí, claro, señora. Dios mío. Padre mío. ¿Y ahora qué tormenta se vendrá sobre el paraíso? ¿Qué le pasa a Karina? No lo sé, Eliseo. Tiene un dolor muy fuerte en el vientre. La voy a llevar al médico. Pero yo las acompaño. No, 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 no es necesario. Pero claro, con el coraje que le hizo pasar Nicolás al pedirle el divorcio. ¿Y tú vas a permitir eso? No, desde luego que no. Y te aseguro que Nicolás no se va a divorciar de Karina. Mi nieto no tendrá padres divorciados. Taba más. Nicolás, pasa, por favor. Omar, tenemos que hablar. ¿Estás muy serio? ¿Te pasa algo? Siéntate. Te traigo una noticia que va a ser muy triste para ti. Raúl... ¿Raúl qué? ¿Le hizo algo a su papá piraña? Raúl está muerto. Al parecer, se suicidó. No se me hace fácil olvidar Déjame... No se me hace falta. No se me hace falta.